Estela, qué placer poder estar dialogando con vos, ahora sentada en tu banca. Hemos hecho muchísimas notas para La Ribera, pero estabas cumpliendo otros roles. Pasaste primero por la actividad gremial, por la defensoría del pueblo. Hiciste un recorrido político que te depositó en esta realidad. Estar ocupando una de las bancas del oficialismo de Unión por Córdoba, ¿trabajando en qué? Bueno, estoy trabajando en la Comisión de Economía. Realmente es un orgullo para mí ocupar esta banca y desde el oficialismo. Es muy diferente la actividad que tenemos como concejales desde el oficialismo que desde la oposición. En algún momento también me tocó estar del lado de la oposición. Bueno, estamos trabajando, como te decía, desde la Comisión de Economía. Y por esta comisión pasan, digamos, todos los temas que por allí no son tan agradables. Pasan todo lo que es la solicitud de gente de acuerdo a sus necesidades. Todo lo que es ayudas económicas, lo que es condonaciones, exenciones, cuando en realidad se ven imposibilitados de pagar sus tributos al municipio. Y también atendemos aquellas solicitudes de instituciones a las que visitamos, con las que frecuentamos. Vemos cuáles son sus necesidades y de acuerdo a eso, y las posibilidades de la comisión, también otorgamos determinadas ayudas. O sea, también en esta comisión se trata todo lo que es presupuesto y tema económico que viene del Ejecutivo y de la Secretaría de Economía. Dos realidades que implican, por un lado, estar conociendo de manera directa cuál es la situación por la que van atravesando las instituciones. Si vienen a comisiones porque tienen seguramente alguna dificultad o alguna petición para hacer, pero por otro lado también momentos difíciles porque se están definiendo los presupuestos y que ya se están planteando desde el ámbito nacional y desde el ámbito provincial con ajustes, con quita de ingresos. Digo, armar todo este entramado que después es el que posibilita el tránsito del Poder Ejecutivo es un desafío para hacer un trabajo armónico, pero que le permita también realizar una gestión con propuestas y con desarrollo, que es lo que reclama la gente. Así es, hasta el momento, en estos dos años que venimos transitando, hemos podido cumplir la mayoría de las propuestas de campaña. Hemos podido cumplirle a la gente, hemos podido trabajar de esta manera. Ahora el presupuesto que viene va a ser un presupuesto mucho más acotado, un presupuesto mucho más ajustado, pero de todos modos siempre la parte social del presupuesto es la parte que no se toca, es la parte que debe estar al servicio de la gente. Es cierto, nos están tocando tiempos difíciles y nos van a tocar tiempos aún más difíciles todavía. Es increíble ver la cantidad de gente que viene a solicitar una ayuda o a decir que no puede pagar sus impuestos. Gente que son trabajadores, una porción de la población que antes nunca salió a pedirle nada al Estado. Bueno, esta es la realidad que hoy tenemos y esta es la realidad con la que tenemos que estar trabajando desde esta Comisión de Economía. La definición política de Llamosas es precisamente primero priorizar todo lo que tiene que ver con la problemática social, dar respuestas en ese sentido. Digo, tiene que ver con el espíritu de la gestión municipal y la impronta que le da Llamosas, pero también por otro lado por el compromiso y la convicción política que viene de la mano del justicialismo. Así es, pero también no tan solo una ayuda económica, es promoción, es atender a la gente, un cordón cuneta, llevar el agua a todos los barrios, las cloacas, las plazas, todo eso es calidad de vida, todo eso, pero sobre todo el agua, el gas, las cloacas es calidad de vida y es la prioridad que ha tenido hasta el momento la gestión Llamosas. Y esto es lo que vamos a seguir trabajando y lo que vamos a seguir intensificando. Tal vez no con el mismo ritmo, porque lo que es lógicamente, la debacle que está sufriendo el país en este momento se siente, se siente, se siente a nivel provincial y también se siente a nivel municipal. Tal vez no con el mismo ritmo, pero sí con la misma meta, siempre mejorarle la calidad de vida al vecino. Venís de extracción gremial, o sea que sabes lo que es la dinámica de reclamar por salarios, por derechos, por defender una actividad que involucra a un montón de padres y te tocó representarlos en algún momento, pero también pasaste por la Defensoría del Pueblo con una experiencia también importante. ¿Qué foto, qué realidad te estás encontrando hoy y qué cosas te sorprenden de este momento que estamos viviendo? Bueno, lo que hoy me sorprende es una similitud con tiempos ya vividos, que espero que no se repitan sinceramente, pero es una similitud en donde el trabajador cada vez va perdiendo más derechos y va perdiendo más salario. Al perder derechos, al perder salario, pierde dignidad. Entonces, eso es lo que me asombra de esta realidad, eso es lo que me duele de esta realidad. Porque el hecho de defender el salario, de defender el sueldo, reconocernos como trabajadores. Todos desde el espacio en donde estamos somos trabajadores. Y el hecho de tener que defenderlo, como esta mañana la gente de la universidad, en la Plaza Roca, los profesores en esta clase pública, realmente me dolía el alma. Me dolía el alma ver cómo se van recortando los derechos a todos, no tan solo al trabajador de la educación, al estudiante, a la gente y a la sociedad en general. Esto es la realidad que me golpea en este momento. Sos concejal de Unión por Córdoba, tenés un sentido de pertenencia, sin embargo, en lo que representó a la hora de votar al electorado de Río Cuarto, se lo convenció de elegir otra opción. Y al elegir otra opción, estamos hablando de que se votó ampliamente y mayoritariamente a la propuesta del Gobierno Nacional. Una realidad que en su momento parecía que esto se transformaba en la usina electoral de Cambiemos. Hoy esa situación ha cambiado absolutamente. Tenés la misma mirada y te sorprendió lo que sucedió en el 2015, 2017 y lo que se proyecta puede llegar a suceder en el 2019. Sí, me sorprendió bastante. Pero bueno, lo que hay que entender es que la gente necesitaba, se había convencido de la necesidad de un cambio. No sé si lo necesitaba. Había sido convencida de la necesidad de un cambio. Entonces votaron realmente por lo que parecía la mejor propuesta, la más prometedora de las propuestas. Pero bueno, esto vino de la mano de grandes armados o de oratoria y estos convencimientos con alegría y felicidad y que va a ser extensiva a todo el mundo y para toda la vida. Nada dura para toda la vida. Y la alegría y la felicidad nos cuesta. Si nosotros, todo nos cuesta. Todo nos va a costar siempre. Nada es magia, nada va a ser producto del maná que cae del cielo. Así no. Y eso es lo que se le prometió a la gente y se le convenció de esa manera. Por eso yo creo que hoy hay una gran desacción y una gran desilusión. Se siguió apostando porque todavía estaban las promesas del segundo semestre. Que bueno, vamos a seguir confiando en el segundo semestre. El segundo semestre no llegó nunca. Entonces yo creo que el escenario hoy es un escenario triste y de desilusión. Eso es, o sea, más allá de lo político, de lo social, de la tristeza y de la desilusión social. Y de que este momento nos va a costar muchos años superarlo. Muchos años.